Música 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 Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Con mi cuartito voy cantando mi voz Va trotando, con mi cuartito voy cantando mi voz Va trotando Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Voy camino de Belén Tú los cariñitos, cariñitos Voy camino de Belén Ay, nos está piedad, nos está piedad, nos está piedad Voy camino de Belén Ay, que sí me ven, ay, que sí me ven Voy camino de Belén Ay, que sí me ven, ay, que sí me ven Voy camino de Belén La luna de Lisabón nos te amúpe que le En conexión a Kedi y Pascú con nos te celebre Llegando mañana, vos con nos te entrega de canto Tú rinde, preparando para por Y nos estándole para el Pascú Y con él, nos estándole escuchando Tú pa' compaña, feliz, mi gaita, caballé Vamos tú, con familia, con mi tú, con usted Tú ricos, no pa' finir, hay originales Antes de ser aboçado Vamos tú, vamos tú 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 Vamos tú Tú rinde, preparando para por Y nos estándole para el Pascú Y con él, nos estándole, escuchando Tú pa' compaña, feliz, mi gaita, caballé A poco, con familia, con familia, con usted Tú ricos, vamos para finir, hay originales Antes de ser aboçado Vamos tú, vamos tú, vamos tú, vamos tú Vamos tú, vamos tú, vamos tú, vamos tú Buong Pascú, buong Pascú, bong 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 Pascú Ponga ya, Ponga ya, Ponga ya, Ponga ya, Ponga ya